Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo que de corazón tenía muchísimas ganas de hacer porque esta decisión la tomé hace bastante tiempo Pero bueno, quería que pasase un tiempo hasta poder bajarla un poco a tierra porque al final no quería tomar una decisión como esta en caliente Yo, como sabéis, pues tenía pensado definir para 2022, es decir, todo este 2021 estar enfocado en seguir ganando masa muscular y fuerza Pero al final, ¿qué me ha hecho cambiar de idea? Pues os voy a estar contando por ahí en este vídeo los puntos, el porqué, las razones, cuándo vamos a empezar, cuándo tomé esta decisión Hasta dónde voy a definir, si voy a competir o no voy a competir, así que tengo muchísimas cosas que contaros Además en este vídeo también vamos a ver el desayuno, bueno el desayuno, vamos a ver toda mi dieta porque hace muchísimo que nos la enseño Todo lo que estoy comiendo básicamente durante el día y nada, ahora mismo voy a empezar a desayunar, hago el desayuno y luego seguimos hablando, ¿vale? Venga, va, vamos a empezar, vamos a darle, voy a desayunar tostadas francesas Bueno chicos, voy a grabar esta parte rápido porque tengo un desayuno y luego seguimos hablando, ¿vale? Tengo un hambre brutal, este va a ser mi desayuno, tostadas francesas con crema de almendras de Procis que está brutal, o sea, está buenísima Además es 100% almendras, no lleva ningún tipo de adictivo para rellenar vuestras fuentes de grasas Y ahora justo en una fase de volumen es súper fácil llenar las calorías con este tipo de alimentos que son tan poco densos y muy calóricos, ¿no? Bueno, pues tostadas francesas con 3 huevos y un plátano crema de almendras y miel Y 4 rebanadas de pan junto con un té Prácticamente como lo mismo durante 3 o 4 semanas Es decir, por el mero hecho de no tener que estar continuamente todas las mañanas o cada día pensando que tengo que comer Ya que yo no llevo una dieta estricta a día de hoy Pues ese tiempo, esas decisiones que puedo tardar 3-5 minutos al día en decidir qué desayunar Pues, y perder ese tiempo Digamos, prefiero pues invertir ese tiempo en tomar otro tipo de decisiones durante la vida, ¿no? Legal Chaos ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, y mientras se hace la comida Os voy a explicar un poquito por qué la decisión tiene muchísimos argumentos detrás y muchísimos fundamentos Pero principalmente mi propuesta era pues seguir en una fase de volumen durante al menos otro año Es decir, hasta 2022 y en 2022 empezar la preparación para definir El objetivo de esto es que al final a mí mis objetivos y mis intereses es estar o alcanzar mi máximo potencial O estar cerca, merodear mi límite natural Y bueno, pues al final esto requiere, como siempre he promovido y siempre os he dicho, ¿no? Volúmenes muy largos, de 2, 3 años Al final nosotros, los atletas naturales, tenemos que tener un enfoque totalmente diferente, ¿no? A lo que se ha visto o a lo que se ve La cosa es que yo al final ahora mismo, si me planto en 2022, hacer la preparación en 2022 El problema es que durante todos estos 19 meses o 20 meses Es cuando tú estás fuera de temporada Es decir, cuando tú no estás focus, es decir, no tienes una fecha Por ejemplo, imaginaros que digo, vale, quiero llegar el día 20 de julio A estar en mi mejor condición física durante el año ¿Qué pasa? Que al final tú cuando te propones esa fecha Es muchísimo más fácil no saltarte los entrenamientos Comer lo que tienes que comer Es más difícil que tengas que hacer saltos de dieta Es más difícil que, pues, duermas más tarde Y estés mucho más en serio con tu descanso, con tu alimentación y con tu entrenamiento, ¿no? Y al final cuando estás fuera de temporada Esta es una fase de volumen durante tanto tiempo Al final te relajas en las cosas como son Es mucho más fácil saltarse un entreno Es muchísimo más fácil dormir menos horas Es muchísimo más fácil, pues, si te invitan a comer fuera Hacer 3, 4, 5 saltos de comida Entonces, al final, además de eso, pues, ya sabéis que soy una persona a la que le encanta viajar Soy una persona que prácticamente está muy poco tiempo en casa Y eso me hace realmente estar lejos de mi objetivo Que es estar cerca de ese límite natural Y lo que yo pretendo es estos próximos 10 meses Estar comprometido al 100% Solo que ahora más que nunca quiero estar quietecito en casa Entrenando, durmiendo y comiendo como debo Comprometido y con una fecha para alcanzar mi mejor versión física También quiero motivar a todas esas personas Que creen que de manera natural no se pueden conseguir cosas Y, por supuesto, que aparte de hacerlo por mí, también hacerlo por vosotros Así que ese es el principal objetivo Bueno, chicos, pues esto es lo que voy a comer Las gambas, quesos y lactosa Dos huevos duros Tenemos ahí la pasta abajo Y el gazpacho Tenemos proteína, tenemos grasas, tenemos hidratos de carbono Tenemos micronutrientes y varias cositas Al igual que en mi libro Cuando yo lo publiqué Os dije que para definir o para adelgazar Un truco muy bueno Era comer en un platito pequeño Para engañar psicológicamente a nuestra cabeza Ya que daba esa sensación de llenado Y de que el plato estaba rebosado Bien, pues esto es igual para el volumen Y es que, si os fijáis El bowl en el que como Es muy grande Entonces da la sensación de que está poco lleno Y al final, psicológicamente, quieras o no Pues estos trucos van sumando Y hacen que estos detalles marquen la diferencia Entonces, aunque os lo parezca Tengo que calcular las calorías Pero creo que hay 1300 calorías Si no me confundo Ahora os la calculo y la estaréis viendo por pantalla Y luego, las calorías del gazpacho Esto, además de meter los micros Que es muy importante Y que es una cosa que nos olvidamos en el volumen Es muy fácil de digerir Y bueno, cada 100 mililitros Pues tiene 44 calorías Y suelo beberme como medio litro Aproximadamente por comida Suelo tomar casi un litro de gazpacho al día Así que, brutal Y otro detallito muy importante Sazonad las comidas en volumen Sazonadlas El hecho de que las sazonéis Le va a dar sabor Y el hecho de que le dé sabor a la comida Va a hacer que tengamos más ganas de comer Con esto, al igual que en volumen Os recomiendo que las sazonéis Que es un truco brutal Tened cuidado en la definición Porque el consejo es totalmente diferente No las sazonéis Porque esto arranca O digamos que más que arrancar Enciende nuestro apetito Así que nada Me pongo ya a comer Y luego seguimos ¿Vale? Con la charlita Porque os tengo que contar Más cositas Venga va Vamos allá Tiene esto Una pinta Pero brutal ¿Eh? Guau Bueno Y aquí ahora vendrá la duda De cuánto realmente Me queda de volumen ¿No? Justo desde hoy Es decir 1 de febrero Me quedan 10 semanas Exactas de volumen Hasta el 12-13 de abril Que empezaré La definición ¿Por qué lo hago así De esta manera? Primero En primer lugar Porque me gustaría alcanzar Mi mejor punto Lo hago de esta manera Por varias razones Ya que ahora vengo Justo de México Del último mes En el que pues bajé un poquito Las calorías Entrené un poquito más flojo Entonces mi metabolismo Se ha ralentizado un poco Tengo que volver a hacer Un reset metabólico Un reset metabólico Es volver a subir las calorías Todo lo que pueda Pero todo lo que pueda No quiere decir Como una barbaridad O sea No quiere decir Que vaya a comer 10.000 calorías Pero necesito subir esas calorías Para que luego la definición Sea mucho más fácil Si yo ahora Que estaba en 2.800-3.000 calorías Y empiezo una definición Al final el recorte Va a ser muy bajo En cambio Si yo subo las calorías Hasta 4.000 4.500 Luego la definición Va a ser mucho más fácil ¿Vale? Entonces Básicamente eso ¿Vale? Van a ser las últimas 10 semanas De superávit calórico Luego tendremos ahí Abril Mediados de abril Mayo Para seguir progresando Porque no vamos a cortar Drásticamente las calorías Sino que al final Empiezo justamente Mediados de abril Para tener esos 6-7 meses Para poder hacer la definición Muy tranquilamente Muy progresivamente Porque ya después De haber estado 20 meses En volumen Lo que menos me interesa Es hacer algo drástico Y perder masa muscular Por cierto Me he tomado antes Un bandido de proteínas Que no os lo he dicho Estoy empezando a tomar proteína Que por cierto No la voy a enseñar Os la enseño Porque yo siempre Por aquí os había dicho Que el tema de la proteína Fatal Que yo no tomaba proteína Porque me sentaba muy muy mal Porque llevan lactosa Y esta De corazón Jamás había tomado proteína Porque cada vez que he tomado una O probado una Me sentaba fatal Si tenéis este tipo de problemas Que os da diarrea Que os da gases Que os sienta mal La proteína Que os hincha Esta os lo prometo Que me va fascinante Es la Whey Hydro Isolate ¿Vale? Que la tenéis en Procis Creo que la de 2 kilos Tiene Cuesta como 50 euros Pero si le añadís El código de descuento Fuerza explosiva Que va todo junto Pues tenéis además Un 10% de descuento Y os sale el envío casi Bueno Totalmente gratuito Estoy tomando como 60 gramos De proteína Diario Bueno chicos Y para acabar El vídeo Y la comida de hoy Lentejas Legumbres Me encantan Esto es la mitad De lo que me sobró Ayer Me lo suelo hacer El mismo día Es que al día siguiente Suelen agarrar más sabor Voy a hacer patatas Al horno Que ya se está Precalentando ahí No, todavía no lo he puesto Genial Ahora sí Y bueno Para merendar No lo he grabado Pero lo he subido A mis historias de Instagram Que por eso deberías De estar siguiéndome por ahí Me he tomado Aquí hay 18 dátiles No os aconsejo Que os toméis tantos dátiles Pero sí Que toméis dátiles Es un alimento Súper, súper rico Y súper nutritivo Y además Bastante calórico He tomado también Junto a los dátiles Anacardos Están estimando las calorías Y son unas 4000 calorías diarias Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Estas 10 semanas Que nos quedamos Vamos a estar súper enfocados Con el objetivo súper claro Voy a estar subiendo Todos mis entrenamientos Y muchísimas cosas por Instagram Así que sígueme por ahí Si no me sigues Y nada Nos vamos viendo Si no es mañana Pasado mañana Y si no Pues en todos mis vídeos pasados Que no Que nos vemos pronto Un saludo chicos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!